Diario de un docente José Luis Domínguez Lunes 14, reunión del informático y el director con los profesores para anunciarnos la buena nueva. Las redes sociales por fin están bloqueadas en el servidor del centro y los chavales ya no pueden navegar por ellas ni en ninguna de las tres aulas de informática ni en ninguna de las wifi instaladas. Y dado que la cosa ha quedado técnicamente resuelta, nos pide que se lo comuniquemos a las clases. Algún ingenuo podría pensar que, una vez más, los mayores han ganado. Pero la ilusión dura exactamente media hora. En cuanto les doy la noticia, se me acerca uno con algo de sorna, me da un programilla ejecutable que tiene en su pendrive, y del que todos tienen copia, evidentemente, y logro abrir Twenty desde mi ordenador sin absolutamente ningún esfuerzo. Una vez más me rindo ante ellos. Tanto esfuerzo para nada. Martes 15. ¿Existen profesores racistas? Pues sí, y les puedo asegurar que son muchos. Antes también existían, pero el ambiente social era menos propenso a escuchar ese tipo de mensajes y deambulaban ocultos por los claustros. Pero ahora, desgraciadamente, se respira otro ambiente en la calle. Por eso ahora empiezan a proliferar comentarios y chistes fáciles buscando la aprobación de la mayoría. Cualquier español tiene derecho a ser o no racista, como tiene derecho a simpatizar con Batasuna o Berlusconi. El problema es que ese currículum oculto se transmite muy fácilmente a los alumnos, generando ambientes hostiles contra compañeros suyos de otros países. El insulto contra el compañero sudamericano o árabe en clase bebe de un ambiente permisivo por parte del profesor, que calla por omisión ante esos atropellos, cuando no les dan la razón. Miércoles 16. Vivo entre insultos y gritos, y este es quizás el único inconveniente de mi trabajo. Resulta muy cansado trabajar con gente que continuamente se están gritando entre ellos, insultándose sin miramientos y no usando la razón más que para defender la suya. Pero, como digo siempre, al que no le gusta la sangre, que no se meta médico. Jueves 17. Quizás los profesionales nos estemos equivocando con los adolescentes. Quizás, como oigo decir a mucha gente mayor, lo que necesitan es mili en lugar de tanto algodón. Posiblemente los institutos deberíamos presentarles a los jóvenes mayores de 16 años otro tipo de relación con la realidad donde deje de existir el adulto resuelve problemas. Al fin y al cabo los datos de abandono no pueden ir ya peor. Creo que se equivocan aquellos tecnócratas de la educación que diseñan tiernos institutos volcados en ayudar al alumno con mimos y derechos. Trasladémosle a ellos los problemas. Que suspenden. Nada de adaptaciones curriculares. Altajo como se ha hecho siempre. Que no vienen porque siempre están enfermos. Que se curen y el año que vienen vuelvan a matricularse. No perdamos ni un minuto más en hacerles favores. Injusto. Más injusto es mentirles, diciéndoles lo que no hay en la calle. Viernes 18. ¿A qué se debe entonces esta obsesión por que los jóvenes estudien? ¿No será la obsesión un intento de que estén matriculados aunque no hagan nada? Teniendo a una importante masa de jóvenes matriculados ganamos mucho. Los institutos y universidades justifican su presencia y piden más dinero. Las comunidades autónomas exigen más financiación y los políticos sacan pecho relacionando erróneamente matriculación con preparación de la juventud al mismo tiempo que reducen el paro a tasas algo más soportables. Pero no nos engañemos. España lleva años demostrando que no existe una relación causa-efecto entre el número de titulados y la pujanza económica de un país. Diario de un docente. José Luis Domínguez.